Y también hablaremos de el gran viaje y el gran recorrido que tienen que hacer estas ballenas para dar a luz a sus crías en una zona más cálida. Lo veremos al final de este espacio. ¡Qué imágenes para despedirnos hoy desde Corcovado, en Costa Rica! Hasta allí se van las ballenas para dar a luz a sus crías en aguas más cálidas. Luego, cuando crecen un poquito, ya se van hacia el norte y vuelven otra vez allí porque es donde consiguen encontrar su alimento. Por cierto, gracias a Meteos Ojuela por estas imágenes.